No, 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 perdón, permiso. Cuatro libros. Ahí hay que echarle a los cuatro libros. La firma, pónmela ahí, por favor. Oye, oye. Déjame hacer unas preguntas, por favor. Permiso. Se ha pecado, por favor. Obrador, ¿piensa correr a la presidencia nuevamente? Ahí carro, ¿dónde está el auto? Señor López Obrador, ¿piensa correr a la presidencia? ¡Ah, viejo! La tercera es la vencida. Sí, 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 sí. Un mensaje, no hay nada. Espérenme, espérenme. que no están solos, que vamos a apoyarlos siempre, siempre vamos a apoyarlos. ¿Usted cree que los mexicanos ya estamos reconquistando nuestras tierras nuevamente? Los mexicanos estamos reconquistando nuestras tierras nuevamente. Sí, sobre todo porque se deben de respetar los derechos humanos de los trabajadores migrantes. ¡Vámonos! 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 ¡Están agarrando el micrófono! ¡Mano! ¡Agárrate, agárrate allá! ¡Póngale la mano! ¡Mano, no, no! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Está bien! ¡Aurilio Hernández, el compañero del Estado! ¡Vá a luchar contra la corrupción! ¡Señor López Obrador! ¿Usted qué va a dar de distinto a México? ¿Qué nos ofrece? ¿Qué esperanza nos da México? ¡No empujen! ¡No empujen! ¡No empujen! ¡Arriba es un Tabasco! ¡Arriba es un Tabasco! ¡Señor López Obrador! ¿Usted qué nos va a ofrecer para nuestro país? ¿Usted como presidente? ¡Ya hablé! ¡Que queremos Andrés! ¡ Stanley! ¡Ey, ey! ¡Déjenlo! 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 Un... ¡Sí! ¡No empujen! ¡No empujen! ¡No empujen! ¡No empujen! Estamos acompañándonos aquí.